qué tal amigos de josé delgado tv estamos en la isla trinitaria a la altura del segundo puente de la perspectiva acaban de atrapar a un sujeto acaban de atrapar a un sujeto que venía asaltando de la vía de la costa se acaba de encontrar también el grueso calibre la policía está renunciando el vehículo también podemos constatar en este momento encontraron armas de fuego encontraron también otro tipo de encontraron armas de fuego otro tipo de cartuchos y también un patrullero que venía persiguiendo a este sujeto bueno, fue impactado en un lado del vehículo de la policía nacional aquí hay, se presume que son varios pillos los que habrían actuado pero en esta ocasión se percibió al que estaba al volante el sujeto evadió el operativo por varios minutos pero luego fue cerrado aquí por algunos patrulleros inclusive también de la ATM la policía en este momento está procediendo a ver buscando más evidencias de lo que pueden encontrar obviamente para ponerlo en el parque policial este es otro golpe que las autoridades le dan a la delincuencia de día a día que la policía ya ha propuesto al igual que la otra fuerza del orden para enfrentar la delincuencia les vamos a mantener informados aquí en José Delgado TV así que manténganse en nuestro sitio de día muchas gracias 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 gracias